Música Familia bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y hoy se le vino la noche al gobernador golpista de Guanajuato Diego Sinoe y es que este fin de semana la ciudadanía salió a manifestarse por la violencia que se vive en ese estado y es que este gobernador golpista como las avestruces esconde la cabeza y es incompetente al darle seguridad a sus gobernados al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador también piensa darles un jalón de orejas a todos estos gobernadores golpistas es por ello que el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cuáles serán los siguientes estados que visitará en su próxima gira que iniciará este miércoles y por supuesto visitará los estados en donde la violencia está arrebasando a las autoridades estatales Guanajuato Jalisco y Colima pero qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y qué sucedió este fin de semana en Guanajuato pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal que le des clic a la campanita pero sobre todo que compartas este vídeo para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que familia el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cuáles van a ser los estados que visitará en su próxima gira que iniciará este miércoles y es que visitará los estados más difíciles cuanto a la violencia y el número de fallecidos por encontronazos con estos grupos es por ello que a pesar de las grandes diferencias políticas que existen con estos gobernadores golpistas porque visitará Jalisco Guanajuato y Colima lo más importante es darles seguridad a los gobernados y de paso pues darles un jalón de orejas a estos gobernadores porque simplemente no han sido capaces de darle seguridad a sus gobernados y así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera finalmente presidente en otro tema es sobre su gira de esta semana quiero saber qué le llevó a tomar la decisión de visitar estos estados donde tienen sus bases los criminales que últimamente pues han desafiado al estado mexicano como el marco voy a estos estados porque son los más difíciles en cuanto a violencia y en particular a homicidios por eso voy y apoyar a la gente con mi presencia decirles que independientemente de las diferencias que tenemos con los gobiernos de esos estados tenemos diferencias que son públicas son notorias se trata de un asunto de interés general en el que tenemos la obligación de actuar juntos para garantizar la paz y la tranquilidad ¿Van a ver a los gobernadores? Sí, estoy seguro que van a asistir a la reunión de seguridad porque vamos a tratar los temas de violencia en los estados en los tres estados como lo hacemos también cuando vamos a otro estado se hace una revisión de lo que está pasando en cada estado intervienen autoridades locales interviene el gobierno federal entonces vamos a eso para enfrentar la violencia garantizar la paz la tranquilidad proteger a los ciudadanos y trabajar de manera coordinada los gobiernos locales y el gobierno federal esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y es completamente cierto familia en estos momentos lo más importante es darle seguridad a todas y a todos los mexicanos es por ello que no sorprende que el presidente haya decidido iniciar esta gira de trabajo en los estados de Guanajuato Colima y Jalisco recordemos que también estos estados están siendo gobernados por personajes golpistas y que están en contra de nuestra patria por ejemplo Diego Sinoé el gobernador de Guanajuato y Enrique Pruebas Rápidas Alfaro el gobernador de Jalisco que han sido incompetentes al momento de darle seguridad a las y los mexicanos y al contrario de dar resultados cada día siguen saliendo más pruebas que nos hacen pensar que estos gobernadores tienen tratos por debajo de la mesa con estos criminales por ello el presidente en esta gira irá a exigirles resultados pruebas familia de que verdaderamente estén haciendo su trabajo y si no es así pues será el gobierno federal el encargado de darle seguridad a los ciudadanos de ese estado y es que familia cada día es más insostenible la situación que se vive en estos estados por ejemplo la siguiente nota que tiene asustadísimo a Diego Sinoé y es que ya se le vino la noche familia y es que este fin de semana se realizaron diferentes protestas en Celaya por el fallecimiento de un joven empresario y es que verdaderamente familia esta situación que se está viviendo en ese estado es gravísima y ahora sí yo me pregunto por qué estos personajes fifís los frena etcétera etcétera no están compartiendo las imágenes de esta caravana que se realizó en Guanajuato para que ustedes se den cuenta familia que estos personajes verdaderamente no quieren el bienestar de nuestro país sino que están protegiendo sus intereses pero veamos la nota familia y es que así como te comenté cientos de ciudadanos de Guanajuato salieron a las calles a exigir justicia y un alto a la violencia cientos de ciudadanos salieron a las calles a protestar por la violencia y inseguridad que se vive en Celaya Guanajuato esto luego de que sujetos con artefactos bélicos rafaguearon las instalaciones de un beneficentro donde murieron personas inocentes entre ellos el joven Andrés Fernández Quintana durante su protesta exigieron un alto a la violencia que cada día se apodera de las calles de Guanajuato los hechos ocurrieron el pasado viernes desde julio a un beneficentro de Celaya ubicado sobre la avenida 12 de octubre el joven empresario hacía fila en una camioneta cuando sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron al lugar y sin más comenzaron a rafaguear contra su vehículo y otras dos camionetas que también se encontraban formadas y aquí yo me pregunto familia ¿por qué estos boas y los fifís no están compartiendo estas imágenes? ¿por qué no está saliendo Marco Cortés el presidente del PAN a exigir justicia a exigir un alto a la violencia en Guanajuato? pues porque simplemente van a perder votos porque quien está al frente es este partido y aquí tenemos algunas de estas imágenes de esta marcha que se realizó en Guanajuato y es que familia ¿por qué también los frena no están compartiendo estas imágenes? y es que este fin de semana se realizó la cuarta caravana en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador pero cada día siguen perdiendo de foco y es que sus exigencias son absurdas y nos dan pena y risa aquí tenemos otras imágenes de lo que sucedió en Guanajuato y es que ya lo había dicho el presidente familia lo que se está viviendo en Guanajuato es algo extraño es muy raro porque recordemos que también este estado ha estado en foco rojo los últimos semanas los últimos días con la liberación de la familia de este pues criminal que ha hecho de las suyas en perjuicio de todas y todos los mexicanos y escuchemos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que en mañanas anteriores había dado a conocer que no iba a dejar solos a los guanajuatenses y que el gobierno federal no iba a permitir estos actos violentos que suceden en este estado escuchemos y aquí está lo que comentó hoy en la mañanera podemos permitir que se caiga en la anarquía en el desorden y mucho menos en que se pierdan vidas humanas ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre muchos 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 muertos es muy lamentable lo que está pasando ya enfrentamientos en donde asesinan a mujeres a niños se puede decir es pleito de bandas sí pero son seres humanos más no se puede permitir que esto suceda al grado de que Guanajuato significan homicidios del 15 al 20% y esto familia todos lo saben de hecho este fin de semana hubo un video que estuvo circulando en redes sociales donde un padre de la iglesia católica le dijo sus verdades a este señor a Diego Sinué el gobernador de Guanajuato escuchemos lo que dice este padre 5 en pleno día y que le mienta a su madre al presidente al gobernador y hasta al obispo no hay uno nomás hay un par de pistolas me dicen los obispos hijo te van a matar ya no le eches tantos pedos al gobernador de Guanajuato no nomás hay 20 muertitos diarios y vean en el internet Diego Sinué no te hagas pendejo les das cuernos de chivo chalicos activadas y dejan libre la carretera güey a los marros y a la nueva generación y a los policiales les da un pinche tolete mejor pon un techo y es que familia a quien quieren engañar ya no pueden tapar el sol con un dedo como lo hacían en sexenios anteriores hoy es evidente la incompetencia de estos gobernadores y aquí tenemos un tweet que realizó Diego Sinué en sus redes sociales y es que ahora sí está asistiendo a las reuniones de seguridad que genera el gobierno federal recordemos que este gobernador había dicho que nunca asistiría porque simplemente ahí no se tomaban las decisiones pues parece que ya cambió de opinión como los perritos pues regresó arrepentido con la cola entre las patas y aquí tenemos la imagen de esta reunión donde participó la Guardia Nacional la Fiscalía General de la República la Secretaría de Seguridad la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana la Sedena el Poder Judicial la Fiscalía General del Estado y la SEGOP de Guanajuato entonces pues ya cada día está caminando más Guanajuato sin embargo el presidente tiene que poner énfasis en estos estados y es por ello que esta reunión como lo dice este mensaje pues es para eso para verdaderamente jalarles las orejas porque es simbólica la participación que tendrá el presidente este miércoles jueves y viernes en estos estados y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal que le des clic a la campanita pero sobre todo que compartas este video para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Gracias!